Max Verstappen volvió a dominar en el Gran Premio de Japón y sumó su quinta pole position consecutiva en un día en el que Red Bull se hizo con el doblete en la primera fila junto con Checo Pérez. Sin embargo, no todo fue color morado y pasaron muchas cosas muy emocionantes durante la clasificación. Desde el inicio de la Q1 quedó claro que el neerlandés era el rival a batir, puesto que con su único intento de 1-28-8 se hizo con el primer puesto. Sergio Pérez quería seguir su ritmo, aunque Fernando Alonso se coló entre los dos Red Bull, mientras que Carlos Sainz pudo ahorrarse el juego de blandos, lo que no pudo repetir Charles Leclerc. Los McLaren también presentaron sus credenciales, con Lando Norris y Oscar Piastri superando el corte sin mayores problemas, pero en Aston Martin, a pesar de las mejoras, se quedaron sin uno de sus dos monoplazas. De forma sorprendente, Lance Stroll cayó a las primeras de cambio, uniéndose así al resto de los eliminados, que eran Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Logan Sargent y Wan-Yu Su. La Q2 estuvo caracterizada por una gran diferencia entre los más rápidos y los que necesitaron dos intentos. Los Red Bull, Ferrari, McLaren y Fernando Alonso pasaron el corte sin mayores problemas y con un solo juego de blandos, mientras que los Mercedes, los coches de Visa Cash App RB, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, Alexander Albon y Esteban Ocon necesitaron un segundo giro. Max Verstappen consiguió el mejor tiempo, seguido por Sergio Pérez y Lewis Hamilton, pero lo mejor estaba por detrás, con una pelea muy ajustada entre Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo. El japonés consiguió pasar, dejando al australiano fuera por escasas milésimas, y a él le siguieron Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Alexander Albon y Esteban Ocon, que conformaron la siguiente zona de la parrilla. En la definitiva Q3, Max Verstappen ya estaba al frente desde el principio, con una vuelta de 1.28.2, algo que rebajó poco después una décima para superar por tan solo 66 milésimas a Sergio Pérez, quien se hizo con la segunda posición. El mexicano cerró la primera fila para Red Bull en el circuito de Suzuka, aunque no deberá de perder la atención de Lando Norris, que se hizo con el tercer lugar en la parrilla de salida para la carrera tras superar a la dupla española, formada por Carlos Sainz y Fernando Alonso. El madrileño fue el mejor de los Ferrari después de que Charles Leclerc tan solo dispusiera de un intento tras gastar un juego de blandos en la Q1, y no pudo ir más allá del octavo puesto, solo por delante de George Russell y de Yuki Tsunoda. Por su parte, Oscar Piastri y Lewis Hamilton fueron sexto y séptimo respectivamente. Los semáforos se apagarán en la tarde japonesa del domingo, cuando sea la madrugada o la noche del sábado en nuestros países, y la mañana en España. Recuerda mantenerte informado de todo lo que sucede este fin de semana con el Gran Premio de Japón a través de lat.motorazpor.com.